¿Por qué después de hacernos el amor? Me dejas una extraña sensación, te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí, antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, solo mío, tesoro mío si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes y amarte como nunca y sentir que aún es mío Prefiero callar y no decir de qué Que volví a ver al hombre que tanto amé ¿Por qué tuvo que aparecer en la otra vez? Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, solo mío, tesoro mío si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Amame como nunca porque quiero ser solo tuya ¡Suscríbete al canal! Tesoro mío, solo mío, tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Amame como nunca lo has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío, tesoro mío, 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 mío Me provoca abrazarte como antes Amame como nunca lo has hecho en tu vida Me provoca abrazarte como antes Amame como nunca lo has hecho en tu vida Pero son mío, me provoca abrazarte como antes Amame como nunca lo has hecho en tu vida Gracias por ver el video.